El arte contemporáneo o arte de los 80 y 90 nos permiten registrar una estapa de ruptura y revitalización del arte dominicano. Algunos artistas contemporáneos se reconocen en cierto modo en el ambiente hispanía, indianía y una sinografía neutaína explicada como una mentalidad. Representación visual, ritual en escultura, pintura, geoglifos, asteroglifos y petroglifos, particularizando así una conciencia artístico-visual amparada en la creación etno-artística. Todo lo explicado anteriormente permiten entender la significación etno-estética y etno-simbólica que se expresa en un lenguaje de raíces de los tiempos prehistóricos y proto-históricos de la cultura de la isla de Santo Domingo. La pintura dominicana es una mezcla de lenguajes, símbolos y conceptos que se denota en su origen tijano y caribeño. Sus principales características son la luz y el color. Así lo resume Danilo Santos, investigador del tema. Esas características, luz y color están cargadas de gran belleza, agrega Marian de Torentino, autora de ensayos, libros y artículos sobre el arte dominicano. El arte contemporáneo aparece en las generaciones de los 80 y los 90, y es una corriente que rompe con los modos tradicionales con la cultura en sí misma. En estas generaciones toma un giro muy importante la fotografía. Explica De Los Santos, con la aparición se van desarrollando en diferentes vertientes. En los 90 es importante señalar sobre todo el fortalecimiento de la plástica nacional, la aparición de personalidades con mucho poder comunicativo. Los creadores plásticos y visuales nacionales de las últimas tres décadas se retroalimentan conscientemente de las expresiones primordiales de sus pueblos, al mismo tiempo que se reapropian de los aportes vanguardistas internacionales para crear un arte propio, auténtico, capaz de provocar la mirada sobre nosotros mismos y de profetizar la trascendencia en nuestras diferencias, incluso a través de las minimalistas de elaboraciones simbólicas de nuestras contradicciones claves e identitarias. La década de los 80 y 90 nos permite registrar una etapa de ruptura y revitalización de la pintura, el dibujo, la escultura, el grabado, las ambientaciones, las instalaciones y las nuevas prácticas artísticas. Los fundamentales de los 80 responsables del impulso sostenido hacia una práctica artística de ruptura y reflexión en la República Dominicana rapazan hoy sobre el embelecos mercantiles que nos regalan los mansos y sobre las tristes desapariciones de los entrapados. Aquí se impone advertir la trascendencia presencia de la mujer en el proceso originario y a través de las etapas más brillantes de las artes plásticas y visuales dominicanas de la modernidad. Entre los artistas más destacados de la época de los 90 tenemos a Toni Capellano. Nació en Tamboril en 1955, estudió artes publicitarias en la Escuela de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y en la Art Estud Language of New York. Es un artista multidisciplinario con dominio en diversos medios de expresión artística, entre los que se destaca el grabado, el dibujo, la pintura, la escultura y la instalación. Para la gestión de obras tridimensionales utiliza objetos de diario vivir y de oportunidades de servicios sólidos que recolectan en desembocaduras de ríos, cañadas y costas. Fue uno de los mejores. Ramón Sandoval. Nació en Santo Domingo en el año 1968, egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes, en Santo Domingo, donde obtiene varios premios y reconocimientos. Realizó diferentes talleres. En el 1990, seminario de taller y reconocimiento, soporte técnico para las artes plásticas de la Escuela Nacional de Bellas Artes. En el 1991, talleres para murales, ruinas de San Francisco en Santo Domingo. Desde 1993 hasta 1994, programas de intercambio culturales de las artes visuales latinoamericanas. Universidad de San Alejandro, La Bahama, Cuba. Realizó exposiciones individuales durante esta década. En el 1991, grises tropicales, en Hotel Embajador de Santo Domingo. En el 1996, Butler Films Art de Boca Chica, República Dominicana. Y en el 1999, Hotel Hispaniola en Santo Domingo. Realizó también exposiciones colectivas durante esta década. La exposición colectiva Artistas por la Paz. En 1990, Estación de Colores. Colectiva Dos Artistas, Sus Expresiones. Colectiva Residencia Señora Ibelice de Aguayo. Primer Concurso Nacional de Hoteles Barceló. Lina Santo Domingo. En 1993, Colectiva General del 90. Voluntario de las Casas Reales de Santo Domingo. En 1995, Subasta de Pinturas a Benéfico del Centro de Rehabilitación de Voluntarios de las Casas Reales. En 1996, Colectiva de Artistas Dominicanos de Galería Dwayne. La Colectiva Nacional del Dibujo. Y Colectiva Generación del 90 Plaza Criollo. La historia de la fotografía en la República Dominicana Artística o no coincide con la Independencia Nacional de 1844 y las raíces de la identidad artística en el país. En Historia de la Fotografía Dominicana, Janet Miller nos dice que los primeros registros muestran que la llegada de la fotografía al país fue a través de inmigrantes cubanos a principios de la década de 1850. Ed Hartman es reconocido como el primero de estos inmigrantes en llegar en 1851. En 1861, el retratista cubano Francisco de Rojas llegó a Santo Domingo y se estableció en la ciudad capital. En 1872, el fotógrafo puertorriqueño Juan de Torreforte llegó a Puerto Plata, donde abrió una tienda en 1875. A lo largo de las últimas dos décadas del siglo XIX, varios inmigrantes llegaron al país y establecieron tiendas que ayudaron a entrenar a la eventual primera clase de dominicanos. De repente, nos encontramos con demasiada moda. Todo se comercializa, algunos fotógrafos huyendo de lo comercial, idean a ser una moda más artística. Y es que la fotografía de moda no tiene por qué ser necesariamente moderna o completamente actual. La ropa puede serlo, pero la fotografía en sí no necesariamente. Lo que importa es que la moda forme parte de la imagen en su conjunto. No importa solo la ropa o el aspecto que tiene. Lo importante es que funcione como una historia o una composición fotográfica para que esa fotografía sobreviva al paso del tiempo. Antes, lo importante en la fotografía de moda era mostrar la ropa, pero cada vez más lo importante es mostrar su misterio. Como avance importante de la fotografía de 1990, destacamos la digitalización o lo que es lo mismo, como aparece la fotografía digital. Esto significa que las imágenes son capturadas por un sensor electrónico que dispone de múltiples unidades fotosensibles y desde allí se archivan en otro elemento electrónico que constituye la memoria, en lugar de quedar recogida la imagen en los carretes de película. Muchos fotógrafos se aventuran con las nuevas tecnologías, pero otros resisten al cambio. Entre los fotógrafos de ese mismo año, de 1990, encontré un prestigiado que me dio clase en la universidad que se llama Ángel Guillermo Peralta Castillo. Nació en la ciudad de Santiago el 17 de mayo de 1968. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Mención periodismo. A principios de los años 90 fue trabajando como fotógrafo contratista en el Departamento de Relaciones Públicas de la campaña dominicana de telecomunicaciones CODETEL. Para el 1994, ingresó al periodismo la información donde le correspondió cubrir actividades sociales, deportivas, culturales, empresariales y todo que hacer del mundo periodístico. Recuerda que trabajando en el periódico de la información, se trasladó a la zona fronteriza en Dajabón en momento de una gran tensión y amenaza de invadir Haití por parte de las tropas norteamericanas quienes emplazaron al general golpista Raúl Cedra para que abandone el poder y reponer en la presidencia de ese país, Jean Beltrán Aristides. En esa ocasión tomó una foto de un general del Ejército Nacional en momento que golpeaba con un palo a un niño haitiano. La captura de imagen provocó que fuera apresado a punta pistola por los guardaespaldas del general militar con quienes tuvo que negociar la entrega del rollo para que lo liberaran. Pero Ángel Peralta fue muy astuto, le dio un rollo vacío y al otro día la foto fue publicada en primera plana en el periódico La Información, por lo que Ángel tuvo que durar una semana escondido. En 1995 ingresa al periódico Listín Diario donde trabajó como fotoperiodista por 13 años. En el Listín Diario asumió una función dual entre la labor de periodista y de fotorreportero. En ese medio se destacó en la República Dominicana predominó desde esa época la silografía. En primer lugar se denomina silografía la disciplina artística que consiste en la grabación sobre madera. El término también se utiliza para nombrar la impresión tipográfica que se lleva a cabo con láminas de madera que han sido grabadas. Inmersos en el siglo XX nos aparece interesante la revisión de los nuevos imaginarios creativos en lo que el artista actual está inmerso. La aparición de las nuevas tecnologías no hace sino disparar las expectativas de los creadores con la positiva ambición de generar nuevos lenguajes que den forma de un modo innovador y eficaz a sus experiencias con la realidad. El mundo del grabado ha permanecido al igual que hasta hace épocas de la fotografía en los límites del espacio del arte aún a pesar de estar permanentemente a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos y formar parte indiscutible de la industria de la imaginería social. Es preciso desde nuestro planteamiento hacer una reconstrucción sobre la incorporación del ámbito del grabado a la creación artística y nos referimos aquí al momento en que se deja permanecer al campo operativo de la industria gráfica para ser aceptado como medio de creación con autonomía propia. Siempre ha sido ambigua esta situación y observamos que a menudo tan solo ha sido reconocido su potencial como plataforma de producción.